Ok, vamos a seguir con las cumbias Vamos enviarle esto que se llama la cumbia Marilí Dedicada especialmente para la gente bonita De allá del Valle de Tacupeto Avanzamos, esto es Quichito Y su horizonte Norteño Hice un disco a Marilí Con aprecio y con cariño Hice un disco a Marilí Con aprecio y con cariño Pero yo una carta recibí Intiéndome que había fallecido Pero yo una carta recibí Intiéndome que había fallecido Yo como era su amigo Pero verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Como era su amigo Pero verdadero Por eso yo le pido Ahora que está en el cielo Que recoge el alma De un ser que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su santo reino Que recoja el alma De un ser que ha fallecido Lo tenga con él Allá en su santo reino Marilí que era tan buena Todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría Marilí que era tan buena Todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría Desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría Desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo Pero verdadero Por eso yo le pido Posca poner un mutu ¡Gracias!